¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos en el día de hoy para hablar de oferta educativa en nuestra ciudad. Porque elegir la escuela a la que van a concurrir nuestros hijos es una de las grandes decisiones que se enfrentan en el seno familiar. Estatal o privada, religiosa o laica, con o sin examen de ingreso, cerca o lejos de casa. Bueno, esas son algunas de las variables que inciden en la elección del colegio cuando los hijos están a punto de ingresar al sistema educativo o a veces aún antes. Ni bien nacen, ya estamos pensando en eso. No son las únicas variables y cambian según las realidades familiares y el contexto socioeconómico de las mismas. General DISA cuenta con una importante oferta en nivel medio por lo que hoy nos acompañan Sandra Magallanes del IPEA 105 Alfonsina Storni, Raquel Monetti del Instituto 25 de Mayo y María Elena Torre del ITAPU para hablar de la oferta educativa de cada uno de los niveles medios de nuestra ciudad. Ya regresamos con ellas en el estudio. Lo decía al comienzo del programa, hoy nos acompañan directivos de nivel medio de nuestra ciudad para hablar de la oferta educativa que tenemos aquí en General DISA y que se ofrece también, por supuesto, a toda la región. Gracias por acompañarnos, Raquel Monetti, bienvenida. Hola, gracias a ustedes por invitarnos y buenas noches para todos. Sandra Magallanes del IPEA 105, muchas gracias también por estar hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Y María Elena Torre, muchas gracias, que viene a representar al ITAPU. Gracias por venir. Gracias, gracias por invitarnos. Bueno, vamos a comenzar. Decíamos, ¿por dónde arrancamos? A ver, el colegio más antiguo, el que arrancó primero en la ciudad de nivel medio, para que nos cuentes, la oferta educativa del Instituto 25 de Mayo. Bien, el Instituto 25 de Mayo tiene dos, o sea, tenemos los tres primeros años, que es el ciclo básico unificado, y después para las orientaciones tenemos dos ofrecimientos, que es el bachiller en Ciencias Sociales y Economía y Administración, que son los tres años. Una de las características del Instituto es que nuestra oferta educativa es de seis años, que eso a veces para muchas familias también es importante. ¿Lo tienen en cuenta a la hora de elegir? Sí, a la hora de elegir hay muchos que lo tienen en cuenta, porque bueno, es un año menos para poder iniciar ya los estudios universitarios. Bien, Raquel, ¿cuántos alumnos cuenta hoy por hoy el Instituto? En este momento, con todo el nivel, o sea, los dos niveles, tenemos 322 alumnos y unos 40 en el nivel medio adultos, que esa es nuestra otra propuesta, el nivel medio de adultos para jóvenes de 18 años en adelante, con la orientación de Administración, Economía y Administración. Raquel, ¿cómo se van llevando a cabo las clases en este tiempo de pandemia? ¿Cómo se fueron organizando? Bien, en la primera etapa, hasta junio, julio, perdón, hasta las vacaciones de julio, como todos íbamos en dos burbujas, cada 15 días asistían los alumnos, y después pudimos en agosto, o sea, cuando retornamos después del receso de invierno, pudimos unificar primero, segundo y sexto año. Todos los alumnos, desde a partir del 2 de agosto, iban todos a clases. Bien. Y después, en septiembre, cuando ya aminoró un poco toda la situación epimediológica de las localidades, logramos que todos los alumnos asistieran a clases. Bien. Bueno, decíamos, dos especialidades que ofrece el instituto. ¿Hay más alumnos en una que en otra? ¿Cómo está? No, está muy variado y depende de los años. Eso depende de ser la... Hay años que hay más en humanas y otros años que hay más en economía. Pero más o menos son muy equilibrados, entre 20 y 25 alumnos en este momento tenemos 19 egresados de economía y 25 en ciencias humanas. Bien, bien. Bueno, desde el IPEA 105, oferta educativa que tenemos para que los papás vayan agendando. Sí, en nuestro caso, nuestra institución pertenece a la modalidad técnica, por lo tanto, el trayecto escolar es de 7 años, con el séptimo año que es absolutamente dedicado a la especialidad. Y con la impronta del espacio de la formación en ambiente de trabajo que incluye la pasantía laboral. O sea, nuestra escuela siempre ha tenido historia en pasantías laborales para el último año y en este caso se encuentra inserta dentro de las propuestas de las escuelas técnicas y es obligatoria para ese espacio. Nuestros egresados, sí, egresan con el título de técnico en producción agropecuaria y también tenemos un primer ciclo y un segundo ciclo. Y todos, sí, pueden ingresar a estudios tarciarios o universitarios con el plus de un desarrollo de capacidades profesionales, sí, y un oficio que los habilita a obtener una matrícula profesional a aquellos que de pronto no inician enseguida los estudios superiores o deciden insertarse directamente al ámbito laboral. ¿Cantidad de alumnos o superinstitución? En este momento contamos con aproximadamente 220 alumnos en ambos ciclos y este año vamos a tener una corte de 19 alumnos que egresan con esta titulación. ¿Cómo se fueron acomodando al desarrollo de las clases virtuales? ¿Cómo hicieron durante la pandemia? Y en el caso de nuestras escuelas el desafío mayor fue organizar los espacios de la formación práctica específica al espacio de la virtualidad. O sea, si bien sabemos que se cuentan con simulación, con procesos en donde podemos simular esos ambientes de trabajo, es bastante complicado. El primer ciclo trabajamos a distancia y con mucho desarrollo de lo que es la práctica de granja. Algunos de los niños cuentan con espacios en donde ellos tienen cierto, o están en el campo o tienen relación con esos ámbitos, entonces podían desarrollar eso. Y los otros fuimos diversificando y poniendo esto que está tan de moda, de volver un poco a no solo elaborar, sino a producir la materia prima para nuestros alimentos. Bueno, ellos estuvieron trabajando mucho en esos aspectos. Y con los más grandes, que era el desafío y la preocupación, porque nosotros debemos garantizar cierta cantidad de horas para la titulación en un técnico, también sea a partir de material audiovisual, material de trabajo que ya contábamos, con los espacios o los entornos de trabajo que fueron asistidos durante todo el año con los maestros de enseñanza práctica, fuimos desarrollándolas. Y obviamente contentos al ingresar este año e ir habilitando esos espacios de trabajo en la medida que se hizo posible. Si bien, en nuestro caso particular, al ser escuelas que trabajamos mucho al aire libre, parecería como que se facilita ese retorno. También, bueno, poner en marcha toda la cuestión del protocolo sanitario hizo que tuviésemos que reorganizar todos los tiempos de trabajo y las habilitaciones de los distintos espacios. Bien. Bueno, María Elena, en el caso del ITAPU, contanos la oferta educativa. Bueno, nosotros, institucionalmente, la carrera tradicional es electromecánica, luego fue incorporado química, posteriormente, pensando en dar alguna propuesta que no estuviese relacionada tanto con las ciencias duras, se creó la carrera de artes visuales y en el año 19, 2019, nos surge la inquietud de incorporar programación. Bueno, cada una de las carreras tiene su valor y es muy importante que los futuros estudiantes analicen las propuestas de todas las ofertas educativas de acuerdo a sus gustos, sus inclinaciones. También sabemos que un niño de 11, 12 años no es tan fácil decidir. Bueno, también tenemos en el nivel medio adulto el bachiller en informática. Nosotros contamos con el anexo rural, que son bachiller en ciencias sociales, en el cual asisten estudiantes vulnerables, estudiantes que no han podido seguir una trayectoria escolar prácticamente normal, diríamos. Así que, bueno, estas son nuestras propuestas y creo que los estudiantes, los chicos de la zona y de general de esas, tienen un abanico muy importante para decidir. En nuestro caso, los técnicos, que es electromecánica, química y programación, son 7 años, 3 años del primer ciclo técnico profesional, 4 del segundo ciclo técnico profesional y todos egresan con una matrícula. Por eso, el compromiso de la formación en cada una de estas especialidades es muy importante que la escuela los prepare porque ellos están habilitados, después de la ley de educación técnica, para firmar distintos proyectos. Bien. Esto les da una salida laboral inmediata luego de terminar el nivel medio. Sí, una de las, creo que es muy valorable, las posibilidades de los técnicos de incorporarse en el mercado laboral. Nosotros tenemos una demanda de técnicos, fundamentalmente electromecánicos, después químicos y ya hay empresas de distintos lugares del país que nos están pidiendo que les reservemos a los egresados de programación. Bien. Como lo plantea María Elena, primero que la escuela siempre responde a las inquietudes y a la demanda de la región en la que está inserida. Y en el caso nuestro, hay un abanico de oportunidades a la hora de elegir que lo que hace la inserción directa es ese enlace que tiene con la realidad productiva de la zona, que es lo que uno les plantea a los alumnos. Hay una absoluta relación entre las distintas ofertas que permite que se complemente en lo que es la demanda productiva y la demanda agroindustrial que tiene la zona. Que como lo planteamos, a los 11, 12 años es muy difícil que lo podamos ver, pero nos da cierto horizonte a la hora de desarrollar esas capacidades para que, bueno, o sea, no solo para insertarte en una relación de dependencia, sino también para generar un emprendimiento como tantos que te permite el día de mañana ser un emprendedor más, un empresario más. Claro que sí. Sí, es lo mismo en el caso nuestro. Si bien no tienen un título de técnico, quienes deciden por economía y administración, la preparación está para que puedan inmediatamente insertarse en el mundo laboral de las empresas, en toda la parte administrativa, ya ciencias sociales, bueno, nuestra orientación también es en artes audiovisuales y los chicos salen con una buena preparación en todo ese ámbito y también pueden insertarse laboralmente, si bien no tienen un título de técnico, pero se les permite, están capacitados para hacer esas actividades. Yo lo que observo en los futuros egresados y en los egresados de otras promociones, que existe en ellos mucho deseo de superación y hoy las posibilidades de continuidad de estudios superiores es tan amplia y tan posible que los chicos, chicos y no tan chicos, no hace falta ni que se muevan de general de esa, hoy tienen posibilidades de insertarse en un estudio superior en general de esa o bien seguir carreras a distancia. nosotros, yo lo que observo, que los egresados, por supuesto que tienen la inquietud de todo joven de irse, de probar, de vivir esa independencia, pero a algunos les va muy bien, pero la universidad no es fácil. Así que bueno, yo veo que realmente quieren hacer esa experiencia. Los que deciden de entrada no seguir estudiando, tienen posibilidades laborales y como decía Sandra, de hacer sus propios emprendimientos. Y realmente nos da mucha satisfacción cómo cambia el proyecto de vida de algunos jóvenes con este tipo de actividades y su propia empresita. Qué bueno eso que están contando que se animen también a emprender. Y es parte de la formación del trayecto de una tecnicatura de nivel medio. O sea, ese trabajo en el taller desarrolla todas esas habilidades y que fundamentalmente es a lo que tenemos que apuntar. Hoy por hoy, sí, tenemos que trabajar en competencias y capacidades, sí, y no en un conocimiento teórico nada más, sí, porque es lo que le va a permitir poder no solo avanzar, sino también poder generar ese proyecto. Claro que sí. Hacemos una muy pequeña pausa y volvemos con más políticamente correctos. No te muevas de ahí, oferta educativa de generar eso.